El fin para mí, cuando psicodélica Solo para mí, cuando psicodélica Joco, cuando volvés, cuando volvés a mí Muy dentro mío, todo es verdadero amor Alrededor mío, todo psicodélico Joco, encuéntrame, encuéntrame, por fin Joco, cuando volvés a mí Cuando volvés, cuando volvés a mí Muy dentro tuyo, todo es verdadero amor Alrededor tuyo, todo psicodélico Joco, encuéntrame Joco, encuéntrame, encuéntrame Joco, encuéntrame, 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 encuéntrame Joco, encuéntrame Joco, encuéntrame, 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 encuéntr